El concejal Selín Figueroa denunció que la Alcaldía de Managua pretende sangrar a los capitalinos a través del impuesto de bienes inmuebles. La primera reforma al presupuesto general de la Alcaldía de Managua, si bien es cierto, mantiene las cifras de principio de año que fueron de 7.386 millones de Córdoba, hay una readecuación de los ingresos y esto consiste en el incumplimiento de las responsabilidades del gobierno central que deja de entregarle 247 millones de Córdobas, pero la Alcaldía de Managua y la administración santinista pretende meterle la mano en los bolsillos de los ciudadanos, pretende sangrar al ciudadano cuando era responsabilidad del gobierno central y para ello ha encontrado una mina de oro o una oportunidad de seguirles sacando los recursos a los ciudadanos en el impuesto de bienes inmuebles. Por otro lado, expuso que no existe ningún tipo de transparencia en la administración y ejecución de los recursos de los capitalinos. Miren, en el tema de rendición de cuenta yo le daría un rojo a esta administración, en principio porque en el PIA, que es el plan de inversión anual de la Alcaldía de Managua, ha construido un campanario de la paz y en su momento denunciamos que esta construcción era ilegal porque no había pasado por una autorización de la máxima autoridad que es el Consejo, ni tampoco se había presentado en los cabildos como contempla la ley. Sin embargo, en esta reforma están incluyendo 25.8 millones de córdobas para el remozamiento del centro histórico y de esta manera están ocultando esta ilegalidad y la están convirtiendo en legal en este momento. Hay otro proyecto también que rápidamente lo pude notar, es la construcción del camino a la comarca de San Isidro de la Cruz Verde. Tampoco era un proyecto que no estaba contemplado. Se ejecutó en el primer trimestre y hasta en este momento lo están incluyendo. El centro de atención al público que está construido al lado del Estadio Denis Martínez, también ya es una obra que se ejecutó en el primer trimestre y hasta este momento lo están incluyendo en el plan de inversión anual. Esto va en contra de la ley porque lo primero es que se tiene que aprobar, se tiene que incluir las fichas técnicas para poder entonces fiscalizar estos recursos. Marcos Medina, Noticias 12.